Vaya, la cena de hoy sí que será complicada, pero es lo que hace una madre, así que no hay ningún problema. ¡Edson! Creo que hay alguien en la puerta, ¿podrías abrir, por favor? Parece que no. A ver... ¡Hola! ¡Uh, creí que serías Lara! ¡Hola, pasa! ¡Adelante! ¡Ay, eres el amiguito de mi pequeño hijo! ¡Qué gusto! Hace mucho que no te veía aquí. ¿Cómo están tus papis? Muy bien. ¡Ay, qué alegría! Hoy ya estaba a punto de preparar la cena, pero no sé dónde está mi hijo, creo que salió con Lara. Y Yorel también. Sí, estoy casi yo sola aquí. ¡Ay! ¿Venías a preguntarle algo a mi pequeño? ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡De acuerdo! Creo que por aquí tengo sus libretas. Siempre estoy ordenándole todo porque es un poco olvidadizo. ¡Uh-huh! ¡Ah, sí! Aquí está la libreta. Supongo que no le importará que la tomes prestada. Solo regreso a hacerle a mañana. Lo bueno es que lo hice hacer la tarea antes de irse, así que ahí está. Espero haberte ayudado. ¿Mm? ¿Ah, que si quieres ayudarme? ¡Ay, no! ¡No! ¡No podría! Quiero decir, estás ocupado, tienes tareas y tienes que regresar a casa. Aunque ahora que lo pienso creo que... Mi hijo salió a colar y no creo que regrese hasta después de la cena. En este caso, si quieres puedes ayudarme y de paso quedarte a cenar. Bueno, solo si quieres. ¡No! ¡Por supuesto que no! Puedes ir a saludar a la abuela Gigi o a la abuela Yuyu. Bueno, así es como le dice mi hijo. ¡Adelante! No eres tan... tan... lindo. Oye, por cierto. Sí, siento que te interrumpa. Es solo que estoy un poquito preocupada. Ya ves que me dijiste que tú... pues... que... Ay... Que tu mamá está un poco delicada de salud. ¿Por qué no le dices que mientras ella está enferma puedes quedarte aquí? Sí, sé que somos muchos, pero no tengo ningún problema. Y la verdad es que me preocupas mucho. Y déjame decirte que llevas mucho tiempo siendo amigo de mi hijo y también te llevas muy bien con Yorel. Entonces, he estado pensando en... ¿Por qué no... pues... no lo sé. Cuidarte un tiempo, unos días... O... no lo sé. Lo que necesites. La verdad es que es como si fueras uno de mis hijos. Lo siento, creo que estoy exagerando, pero... Ay... La verdad es que te tengo mucha estima y me preocupo mucho por ti. Ay... Hablando de preocuparse, si ya te vas... Agradezco mucho tu ayuda. Si ya te vas, te presto esta bufanda. Es que está haciendo mucho frío allá afuera. Y no quiero que te vayas a enfermar. Bueno... Cuídate mucho, por favor. Y espero que nos veamos pronto. Adiós.